Y sigue el ritmo, con Chacón y sus teclados, para que todos lo bailen y lo sigan gozando. En la placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver si va a seguir. ¿Qué será de la pobre brujita, si llegara a caer a mis manos? Te aseguro que no asustaría a nadie, con lo que yo le tengo pensado. La castigaría con la guacharaca, la castigaría con la garrotea, la castigaría a medianoche, la castigaría pa' que respete. En la placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita. Y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver si va a seguir. ¿Qué será de la pobre brujita, si llegara a caer a mis manos? Te aseguro que no asustaría a nadie, con lo que yo le tengo pensado. La castigaría con la guacharaca, la castigaría con la garrotea, la castigaría a medianoche, la castigaría pa' que respete. Cotorrita corre que te alcanza el gavilán, cotorrita corre que te alcanza el gavilán, pero si te coge ni plumas te quedará, pero si te coge ni plumas te quedará. ¡Ay, ni plumas te quedará! Cotorrita corre que el gavilán está quieto, Cotorrita corre que el gavilán está quieto, corre cotorrita, cotorra, busca tu hueco. Corre cotorrita, cotorra, busca tu hueco, hay cotorra, busca tu hueco, hay cotorra, busca tu hueco. Y que pensaban, que si iban a descansar, pues no, porque hay que seguir bailando. Creo que va a llover y el camino es culebrero, el camino es culebrero, Pero como me voy yo, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Saca tu machete y mételo en su vainita, mételo en su vainita, mételo en su vainita. Toma tu sillón y pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Creo que va a llover y el camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero, Pero como me voy yo, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Saca tu machete y mételo en su vainita, mételo en su vainita, mételo en su vainita. Toma tu sillón y pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Y este es un saludo, para todos los bailadores de grueso colorado, que la saben mover en grande. Ándale Ándale Sí, 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 sí. Música